Durante los tres días de la feria del productor generaleño se contabilizan de 8.000 a 10.000 personas que llegan al lugar a comprar entre nacionales y extranjeros. Ahorita en la feria estamos trabajando unos 200 vendedores, pero yo siempre lo he dicho que detrás de cada vendedor está su familia, están sus hijos que trabajan para la finca y se considera, y hemos hecho algunos estudios que hay más de mil familias que dependen totalmente y directamente de la feria. ¿Ustedes decían un dato interesante? ¿La cantidad de gente? ¿Han contabilizado cuánta gente en promedio viene cada día acá? Sí, claro. Nosotros en años más anteriores llevábamos muchas, digamos, las cifras que entraban estaban entre 8.000 y 10.000 personas. ¿Cada día? No, en total, en los tres días que está la feria. En lo que es extranjero, que esta gente viene de este lado dominical, muchos y muchos del lado de San Gerardo de Rivas, nosotros sabemos que hay más de mil personas que nos vienen a apoyar y a comprar a este lugar. Aquí hay unos 200 vendedores con variedad de productos. Y últimamente, después de la pandemia, ha llegado mucha gente porque para nadie es un secreto que en los supermercados locales los productos están mucho más altos que en este lugar. ¿Y aquí encuentran de todo? Vea, para la gente aquí hay desde una tapa dulce hasta un palomozote. Mucha gente no sabe qué es un palomozote, pero sí van a saber qué es y aquí lo encuentran. Y usted lo que traiga a la feria, eso lo puede vender. ¿Hay productos orgánicos? ¿Hay frutas? ¿Hay verduras? ¿Hay emprendimientos? ¿Hay de todo un poco? De todo va a encontrar un poco y un producto que ayer nomás se cosechó en la finca y hoy está acá. Mientras que el supermercado, ya sabemos que las cámaras ahí tienen productos que tienen dos meses o un mes, usted lo ve perfecto y cuando llega a la casa ya es un producto ya en vejez, que no se puede consumir. El horario son los miércoles de 2 de la tarde a 7 de la noche, los jueves de 5 de la mañana a 8 de la noche y los viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde.